Se quemó el cazave, se quemó el burén y la cazavera se quemó también Tengo que apretarme este cinturón y coger la esforza a mi pantalón Aumentan los precios ya sin compasión y el pobre no alcanza ni un jean de concón Bájenme la carne, bájenme el arroz, bájenme el aceite, bájenlo por Dios Salí de San Pedro, camino anizado, ya llega y hay puente de diablo regao Arreglando gente sin contemplación, así no se arregla esta situación A José Benito lo van a enlazar, cortarse cruzando en la capital Manténganse Chivo, Milito y Julián, en cualquier esquina Pam, 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 pam Salí de San Pedro, camino anizado, ya llega y hay puente de diablo regao Arreglando gente sin contemplación, así no se arregla esta situación A José Benito lo van a enlazar, cortarse cruzando en la capital Manténganse Chivo, Milito y Julián, en cualquier esquina Pam, 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 pam Pam, 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 pam Gracias por ver el video.